¿Hasta dónde debe llegar la provocación masculina y hasta dónde debe llegar la provocación femenina? ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo un piropo que se dice por la calle se transforma en acoso? ¿Acaso ir vestido o vestida de determinada manera es una provocación? No debería serlo, sin embargo, lo es. Yo no puedo ir por la vida mostrando todo porque seguramente va a provocar una reacción en los demás. Los límites no son claros. El feminismo lo que está haciendo es equilibrar la balanza, que el respeto hacia las mujeres sea el mismo que el respeto hacia los hombres. El aborto legal les da poder a las mujeres.